Bueno, la pelota viene hacia el área, caía, un hombre pasó la arena, pero dice el árbitro que no pasó nada, era Estefan que tiraba un tiro para Mendieta, que era el que aterrizaba en el área, para mí que resbaló con el impulso, no fue absolutamente nada. Sale el conjunto desde el fondo, por intermedio de Sousa para Flores. Flores tira por derecha para Ferradanz, ante la marca de Castro, escapó en velocidad Ferradanz, tiró para Vila, le dio a Zambrana, Zambrana Vila, está Paneira, está... ¡Gol! ¡Gol de Cooper, Juan Pereira! Minuto 5 de complemento, gran, pero gran jugada de Benjamín Álvarez, que se la tiró a Zambrana para Vila, le dan la pelota con un pase certero a la entrada del área para Juan Pereira, que no tuvo más que empujarla, y en el minuto 5 de complemento abre la cuenta Cooper, Cooper le está ganando 1 a 0 a la gente, paso a la linda, linda jugada colectiva, Martín. Muy buena jugada realmente, y otra vez el colectivo de Cooper triunfa, ¿por qué? Como tú decías, excelente la habilitación de Benjamín Álvarez, un mediocampista, un futuro bárbaro, se la cedió a Zambrana, Zambrana para Vila, la jugaron hacia el medio y apareció Pereira, que yo en los partidos anteriores decía que no estaba portando tanto como delantero, sí jugando de espaldas al arco, pero hoy ya anunció en el primer tiempo con el cabezazo en el horizontal, y ahora oportunista la mandó a guardar a las redes, y recordar que en el partido anterior ante Deutcher, le anularon un gol que vuelvo a decir, para mí estuvo mal anulado, porque no era opsa, estaba en la misma línea. Señores, lo certificó Martín Gómez de Freita, nos vamos con Valentín Puntigliano a nivel del campo. Este es el tercer gol de Juan Pereira con la camiseta Cooper, de esta manera iguala a Leandro Reymundes en la cantidad de goles, sin embargo, estos dos están por debajo de Jorge Zambrana, que tiene cuatro. Para que terminen los descuentos de los cinco minutos que dio el árbitro del partido, pelota que se va afuera, lateral para paso de la arena, que va a terminar perdiendo este encuentro, Martín. No, para Valentín, en la medida de las posibilidades, la nota sería con Robert Flores o Jorge Zambrana, los artífices del triunfo de Cooper esta noche. Sí, señor, ya le vamos a decir a Martín, pero lleva la pelota allá, mirá vos, Cubilla, la que hizo, era el número 11, definitiva, uno de los hombres paso de la arena, Cubilla estaba por izquierda, pidiéndosela, tiro libre, le hacen ahí a falta de un minuto, es ahora, hasta el arquero Lausuae, es ahora el centro al área que va a levantarse Llanes, está a unos 30, 35 metros del área sobre la izquierda de su ataque, está todo paso de la arena, todo dentro del área, todo menos vendieta y uno que retrocede ahora, va a venir el centro, viene el centro, cabeceó, ay, mirá vos, la cabeceó Falcón, pero cabeceó para el otro lado. La tiene Reymundes, está solo Reymundes, está el segundo, viene Reymundes, viene el segundo, viene Reymundes, penal, penal y gol, gol, de Cooper Reymundes, pero qué jugada más curiosa, venía Reymundes solito, sin arquero para definir y cae empujado por el jugador de paso de la arena, en la línea y la pelota lentamente se introdujo en el área para que Reymundes en el minuto 50, ponga la diferencia de 2 a 0 de Cooper ante las airadas protestas de la gente, paso de la arena, Cooper 2, paso de la arena a 0, se baja la cortina en el último, suspiro Martín y de una forma insólita realmente. Bueno, qué decir, ¿no? De ese centro al área fue fallido, excelente la defensa del equipo de Cooper defendiendo, se armó el contragolpe, no había arquero, una locura, porque él a la segunda fecha era la lilla, y paso de la arena es líder, una locura lo que hizo el golero de ir hasta el área a buscar la heroica, el cabezazo, lo que le valió el contragolpe, desbalanceado totalmente paso de la arena, la agarró Reymundes y se fue expreso, ¿no? Un Reymundes que convierte siempre que entra, se fue expreso al arco, fue el segundo gol. Ojo, yo quiero decir algo, para mí era falta y penal antes que el gol, yo pensé que era que cobrara el penal, porque fue, por eso no entiendo qué protesta la gente de paso de la arena, qué está protestando ahora, no sé, porque era FAO, fue FAO del jugador de Arraimundes sobre la línea, ahí está Valentín, no sé quién quiera aportar. Sí, sí, porque hubo una tarjeta roja en la serie de protestas que hubo, hubo un expulsado paso de la arena, ya te dejo, sí, dale ahora Martín que la pelota se va afuera, Valentín. Se fue expulsado el número 24 por el paso de la arena, el jugador Cristian Falcón, a su vez, este es el cuarto gol de Leandro Reymundes, con la camiseta del Cooper, de esta manera igual a Jorge Zambrana, entre los máximos goleadores.